Hola a todos, esto es Alan Esto es Alan Hola a todos, yo soy Alan Bienvenidos a un nuevo video de TicoFan Vamos a estrenar y abrir por primera vez Esta tienda Meteoro Light Meteor Light 2 De la marca Sierra Designs Es una tienda que pesa Más o menos 1.67 kg Es super ultra light Vamos a probarla y síganme para armarla Mientras les voy a ir explicando Con la voz por detrás porque aquí pasa mucho cargo Está muy escandaloso Pero síganme para ver como la armo Por primera vez Yo mido más o menos 1.80 kg Y esto me queda bien Esta altura Esta tienda un poco más alto Y creo que alguien va a pegar aquí en la cabeza Me va a estar rozando La pared de la tienda Ahora esto tiene estos clips negros Que se ponen acá Junto con la Esa orilla Que hace Comitantear El cielo de la tienda Me gusta el color porque otros modelos que he visto en internet Son totalmente blancos Más claro Esto es gris Sigue siendo muy claro Y probablemente se ensucie mucho Pero Pero Ese es el problema de las tiendas Sierra's Design Ustedes van a buscar en internet Todos los modelos son así Colores muy brillantes De Teletubi Decía alguien para ahí Pero La verdad es que no No me molesta Tiene estos loops Que vamos a colocarlos Aquí Bueno Aquí tiene esta guía Lo cual es bastante conveniente Está Y Miren Pero Tiene esta pisita Que con velcro Permite la apertura La venentosa Y Miren Me gusta esta tienda Vamos a estrenarla Sacarle uso La idea de esta tienda Era pues tener un complemento más De otra tienda Polka Light Para viajar en familia Y Realmente estamos buscando Bajar el peso De las mochilas Y esta tienda Llega a ayudar Junto con La otra tienda Que tenemos Es recomendable Comprar Lo que es Una lona O un Para ponerle En el piso Y pues así Protegerse De lo que son Piedras Y Pues Todo lo que pueda haber En el suelo O que sea Ramas O cualquier cosa Que pudiera llegar A alargar La tienda La verdad es que es una inversión Que hay que cuidar Esta vez de nuevo La Sierra Design Meteor Light 2 Gracias por seguir A TicoFam Espero que les guste Si quieren ver más Videos de equipo Hacia el estilo TicoFam Donde todos aprendemos Donde no somos expertos Pero nos gusta Lo que es el campismo Nos gusta el senderismo Pues salir a conocer La naturaleza Y esta es parte De las cosas Que nos gustan También el equipo Y entonces Eso es todo Por ahora TicoFam Se saluda Gracias por darle like A este video Que ayuda mucho Al canal Y suscribirse A este canal Para más videos En el futuro Gracias Dios les bendiga Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video